Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la publicación Mujeres en el Senado de la República en el marco del Día Internacional de la Mujer. La publicación que les presentamos tiene como objetivo visibilizar el trabajo legislativo en la primera legislatura paritaria en México. A continuación escucharemos el mensaje del senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Me encuentro aquí en una gran institución de la República, el Senado, donde honramos el trabajo permanente de las mujeres, de las mujeres que han hecho historia, de las mujeres que han acompañado en la gran República Mexicana desde la independencia, desde la reforma, desde la revolución mexicana. Hoy el Senado de la República tiene a mujeres destacadas, lideresas que han participado en partidos políticos, han sido candidatas a la presidencia de la República, muchas de ellas gobernadoras, alcaldesas, diputadas federales y puestos de elección popular que el pueblo les ha conferido. Las mujeres representan la voz de las niñas, la voz de la diversidad, la voz de la injusticia en el Senado de la República. Por eso no es casual que seamos una legislatura donde las mujeres a nivel constitucional tienen una gran participación. Mi reconocimiento para ellas, para todas las que integran el Senado, de los diferentes grupos parlamentarios, pero particularmente quiero hacer un reconocimiento a una mujer destacada, a una gran tabasqueña. Ha participado en la vida política de este país y evidentemente de su Estado, pero que al frente de la mesa directiva hizo un trabajo impecable, extraordinario y con un gran sentido de responsabilidad nacional. Mis deseos para ella es que siga conquistando más corazones a más mujeres para que se involucren en la vida pública. Abrazo fraternal a la senadora Mónica Fernández. Agradecemos el mensaje del senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva. Visibilizar a las mujeres es y ha sido una prioridad para la senadora Mónica Fernández Balboa, autora de la obra que hoy les presentamos. Escuchemos su mensaje. Hace un año como presidenta de la mesa directiva del Senado de la República estábamos viviendo un momento sin precedentes en la vida de México. Por primera vez en nuestra historia se dio la paridad en el Congreso de la Unión y sus dos cámaras, la de diputados y senadores, estaban presididas al mismo tiempo por mujeres. Pero, ¿por qué esto es tan importante y tan celebrado? ¿Qué significa que las mujeres estemos accediendo a espacios antes impensables para nosotras? ¿Por qué es bueno que haya mujeres en el Senado? Con esta premisa y con el apoyo de las áreas parlamentarias y de género de esta Cámara me di a la tarea de hacer un análisis del trabajo legislativo de las mujeres por las mujeres y para las mujeres, entendiendo este como el trabajo por las niñas, niños, adolescentes, grupos vulnerables, derechos, protección, salud, educación, igualdad, economía y justicia, entre otros. Y con mucha alegría confirmé una vez más esta frase de la señora Bachelet que hago mía. Cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Y desde este Congreso con paridad de género, estamos cambiando la vida de las mujeres. La búsqueda tenaz e incansable de esta premisa, sencilla, pero que es verdaderamente revolucionaria, fue lo que hizo posible la existencia de la primera legislatura de la paridad, conformada por mujeres diversas, mujeres valiosas, mujeres con conciencia de género, que hoy somos parte fundamental del Senado. Representar y mostrar la capacidad transformadora de las mujeres en los espacios legislativos y en el servicio público, nos da la oportunidad de mostrar un México más igualitario y más justo. El reto no ha sido fácil. Las mujeres que estamos somos el resultado de un proceso histórico de lucha de los movimientos feministas. Somos el resultado tangible de voces, de marchas, de puños cerrados y alzados. Somos el resultado del valor y el sueño transformador de muchas. Gracias a esta nueva arquitectura, hemos alcanzado conquistas que antes parecían impensables. Hoy, la paridad de género es uno de los principios de conformación del Estado mexicano y también es un derecho. La violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia política, se encuentra tipificada en la ley, lo mismo que el feminicidio y el acoso sexual. Los problemas siguen existiendo, pero estas conductas ahora son concebidas como problemas públicos. Hay mucho trabajo que me llevaría mucho tiempo mencionar, pero basta decir que en los dos primeros años de la 64ta legislatura, el 52% de las iniciativas aprobadas fueron presentadas por mujeres. Lo mismo ha pasado con la aprobación de los puntos de acuerdo, en los que también el 52% fueron propuestos por mujeres. Todo en diversas materias que buscan desde todos los ámbitos la igualdad sustantiva. Hay que señalar que la obra que hoy presentamos ante ustedes fue diseñada y elaborada para mostrar lo que hay detrás de cada una de las mujeres senadoras que integramos la 64 legislatura. Pero también de las mujeres que hacen posible técnica, operativa y administrativamente el funcionamiento de la Cámara de Senadores, ya que también por primera vez en la historia del Senado, a partir del segundo año de esta legislatura, las mujeres en puestos directivos representaron el 50%, cuando en legislaturas anteriores el promedio era apenas del 14%. Así, logramos tener titulares mujeres en las direcciones jurídicas, Tesorería, Transparencia, CECAF, el Instituto Belisario Domínguez, el Instituto Gilberto Bosques, el Archivo Histórico, en el Sindicato, en la atención a senadores y por supuesto en la Unidad de Igualdad de Género, entre otras áreas. A mis compañeras senadoras, mi respeto, admiración, reconocimiento a sus iniciativas, a su dedicación, a su insistencialismo y compromiso para lograr los cambios y el trabajo legislativo necesario en la búsqueda de la igualdad para todas y todos. Mi agradecimiento también por haber plasmado en este libro su sentir, sus expectativas, sus retos y la visión de la importancia de su trabajo con lo que nos dejan un ejemplo excelente de lo que puede ser y hacer una mujer. Quiero hacer una mención especial para todos los compañeros de este Senado, ya que en la mayoría de las veces hemos encontrado su solidaridad y coincidencia en las causas de las mujeres y han antepuesto su compromiso por la igualdad de derechos y oportunidades y por la justicia para todas y todos. En este sentido, el acompañamiento para formular este trabajo, así como el respeto, compañerismo y colaboración del presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, a mi trabajo al frente de la presidencia de la mesa directiva, han sido invaluables, pues reconozco en él su compromiso con el desarrollo, el respeto y el empoderamiento de las mujeres en todos los sentidos. Si bien este libro recoge el trabajo parlamentario de los primeros años de esta legislatura, la pandemia del COVID nos impidió presentarlo en los meses pasados. Por ello, agradezco al presidente de la mesa directiva del Senado, al senador Eduardo Ramírez, que nos permita hacerlo este primero de marzo en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y como todo pasa por algo, creo que es el momento idóneo porque he tenido el privilegio de conjuntar a tres mujeres excepcionales, amigas de lujo, diría yo, que me harán el favor de presentar este libro y a las que desde este momento les manifiesto mi agradecimiento por su gentileza y mi admiración y respeto de siempre. Me refiero a la primer mujer secretaria de Gobernación en el Poder Ejecutivo, la ministra y senadora Olga Sánchez Cordero. La primera mujer gobernadora de Yucatán con una gran trayectoria legislativa y presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Dulce María Sauri Riancho. Y la presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de la Federación y primer mujer presidenta de la Asociación de Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, la ministra Yasmín Esquivel Mosa. La idea de publicar una memoria institucional de la legislatura de la paridad durante mi gestión como presidenta de la mesa directiva surgió ante la necesidad de dar voz y hablar a la luz de nuestras propias experiencias y desde las muchas resistencias que hemos tenido como senadoras de la República. Hay desafortunadamente aún diversos mitos desde la concepción machista y misógina en torno a la participación política de las mujeres que cuestionan nuestra capacidad y nuestro liderazgo para impulsar acciones a favor del Estado mexicano. Son solo algunas, pero en esta ocasión las mujeres llegamos para quedarnos. La política nacional ha dejado de ser el monopolio de los hombres para ser ahora lo que debió haber sido desde el principio el espacio de encuentro, diálogo y construcción de acuerdos sin distinciones de sexo ni género en el que se busca el bien común de las personas desde posiciones políticas horizontales y verticales en la deliberación y toma de decisiones. La legislatura de la paridad ha marcado varios hitos. Esta Cámara está representada por 63 senadoras de 128 legisladores. En mi gestión, la mesa directiva estuvo conformada por nueve mujeres de 12 integrantes, lo que representa el 75%. Es importante destacar que la presencia de las mujeres en el Senado de la República no satisface solo demandas de igualdad. llegamos porque somos capaces, porque podemos, porque estamos comprometidas y porque queremos ampliar las oportunidades y abrir brecha a futuras generaciones de mujeres y niñas. Y todo esto ha sido posible gracias al respaldo de mis compañeras y compañeros legisladores, así como de las y los colaboradores de todas las áreas administrativas, desde el personal más modesto hasta las personas titulares de área. Cada testimonio que aquí se presenta recoge la experiencia y visión de sus protagonistas. En lo personal, ser la primera presidenta de la mesa directiva del Senado mexicano en este siglo significó el mayor honor en mi trayectoria pública, pero el verdadero significado de este nombramiento es el reconocimiento que representa para las generaciones de mujeres que han luchado por la democracia y la igualdad en este país. Que sea para el bien de todas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y de manera paradójica, y de un mejor mundo. Por nuestra manera de pensar y de ser. En el relato de nuestras, hay una lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la capacidad transformadora, la capacidad transformadora, la capacidad transformadora de las mujeres y de abrir nuevos espacios de oportunidad para el empoderamiento de muchas otras. las mujeres, las mujeres estamos aquí, y las diversas resistencias, las diversas resistencias que enfrentamos cotidianamente como mujeres. las mujeres, 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 representa un verdadero impacto en la vida de las mujeres, aún falta mucho trabajo de fondo. Menos que de forma, por cierto. Continuemos llevando la paridad a las calles, con acciones, con políticas públicas. Saquémosla de los libros y de las leyes. La lucha por los derechos de las mujeres debe librarse de manera contundente en territorio, en las calles. Uno de los mayores retos que enfrentamos es hacer que cada mexicana conozca y puede ejercer sus derechos de la mejor forma posible. Las leyes, sí, deben impulsar la transformación al abrir y ampliar los caminos de lo que es posible. Estoy segura de que todas mis compañeras senadoras, a pesar de nuestras diferencias, compartimos la misma lucha que busca que día tras día se sigan sumando triunfos para construir un mundo igualitario. Sobre todo, estoy segura de que en esta lucha no nos vamos a rendir. Yo me abrí camino gracias a miles de mujeres que lo hicieron antes que yo. Y hoy es mi deber continuar abriendo más caminos posibles para que cada día más mujeres puedan recorrerlos. Ser la primera es una gran responsabilidad para que sigan muchas atrás. Quiero inspirar a las nuevas generaciones para que se atrevan a soñar, para que se atrevan a desear y vean como algo posible entrar a lugares donde a mí me dijeron que no se podía y que estaba prohibido. Para lograr este anhelo, necesitamos que más mujeres lleguen al poder. Y con el poder, y en el poder. Necesitamos incluir las perspectivas, las miradas y las experiencias de todas las personas sin importar su género, su condición socioeconómica, su origen étnico o su ideología. Pero necesitamos con urgencia incorporar lo femenino al mundo. Estoy convencida de que podemos transformar a México. Y sobre todo, estoy segura de que ya lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Felicito a las feministas del pasado, pero de hoy y del mañana, por este triunfo que representa contar con un Senado de la República paritaria. Así como estas historias, escribamos más y mejores, con el tintero de la justicia, de la igualdad y de la equidad. Muchas felicidades, muchas gracias, queridia Mónica Fernández y a todas ustedes por esta gran oportunidad. Agradecemos las palabras de la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Por primera vez en la historia, el Pleno de la Cámara Alta está representado desde la paridad de género. En el segundo año de ejercicio de la 64ta legislatura, la mesa directiva se ha conformado por 12 integrantes, nueve de ellas mujeres. Esto es que de 128 integrantes, 63 son mujeres y 65 hombres. Es decir, el 49% del Pleno está conformado por el género femenino, 27 del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional, 14 de Acción Nacional, 7 del Revolucionario Institucional, 3 de Movimiento Ciudadano, 4, PVM, 4 del Trabajo y 4 de Encuentro Social. Esta paridad también se ha visto reflejada al frente de las comisiones, ocupando el cargo de sus presidencias, ya que de 46 comisiones ordinarias existentes, 21 son presididas por senadoras. Este ejercicio de paridad de género es un reflejo de la representación que ocupan las mujeres en el territorio nacional. Como muestra de ello, al interior del Senado de la República, en sus áreas administrativas, la ocupación de puestos por mujeres ha incrementado en un 36%. El papel de las mujeres en el poder legislativo ha sido fundamental y ha impulsado diversas políticas para regular y mejorar la legislación con una perspectiva de género. El 52% de las iniciativas que se han presentado ante el Pleno han sido suscritas por las senadoras de los diversos grupos parlamentarios, es decir, más de la mitad de los asuntos presentados en tribuna. El resultado de estos hechos ha permitido impulsar reformas que beneficien la paridad de género dentro de la sociedad, gracias a los trabajos de este periodo. Ahora, las mujeres ocupan el 50% de cargos públicos en los tres niveles de gobierno. Otro logro fue brindar protección y seguridad a las personas trabajadoras del lugar. El trabajo realizado por senadoras y senadores de la 64ta legislatura ha motivado reformas que garantizan la seguridad social de niñas, adolescentes y mujeres, destacando las materias de Acceso a la Justicia, Aprobación de Protocolos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, Creación de una Comisión Especial para Dar Seguimiento a Feminicidios en Niñas y Adolescentes, Creación de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, que exhorta a los gobiernos locales a instrumentar acciones que garanticen una vida libre de violencia, Aprobación del decreto que expide la Ley de Amnistía, a favor de madres y familiares que hayan auxiliado la interrupción del embarazo. Asimismo, se han impulsado las causas sociales a favor de quienes más lo necesitan, reformando la Constitución para Brindar servicios gratuitos de salud a quienes no cuentan con seguridad social, la Expedición de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que impulsa el reconocimiento y desarrollo integral de las mujeres indígenas y afromexicanas, para erradicar cualquier tipo de discriminación, legislar para erradicar la violencia, prohibir el castigo corporal y atender la prevención del suicidio fue parte fundamental de legisladoras y legisladores, particularmente tratándose de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Se estableció desde la legislación emitir medidas de salud emocional a través de la creación de un Consejo Nacional para la Prevención del Suicidio, y a causa de la pandemia global por la COVID-19, se emitieron lineamientos para salvaguardar la salud e integridad de mujeres. Estos son parte de los logros obtenidos en el segundo año de ejercicio de la Legislatura de la Paridad de Género, resultados que repercuten en la integridad y desarrollo de las mujeres del territorio nacional, e impulsan las políticas públicas que garantizan una vida digna para todas y todos los mexicanos. Un congreso paritario es muestra del avance en la igualdad sustantiva en un país. En esta ocasión nos acompaña la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Cámara de Diputados, y quien fue también la primera gobernadora en nuestro país por el estado de Yucatán. Escuchemos sus palabras. Me da mucho gusto, como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en esta 64ta legislatura, en su tercer año, participar en la presentación de este libro, La Paridad en el Senado. Decidí comenzar esta participación usando este cubrebocas porque es el símbolo, es el signo de estos tiempos en los que nos ha tocado vivir. Tiempos singulares, no solamente por la pandemia del COVID-19, sino también porque la paridad establecida como principio en la Constitución en 2014 y plasmada en la realidad de las postulaciones en los procesos electorales de 2018, se ha traducido en la mayor participación femenina en la historia legislativa de México. Comienzo señalando que esta iniciativa de elaborar este libro por parte de la senadora Mónica Fernández Balboa es un apunte relevante a la historia y a la memoria colectiva respecto a la participación de las mujeres en el poder legislativo y significativamente en el Senado de la República. Partimos de una actualidad en la que de 128 senadores existen 63 mujeres senadoras. No puedo menos que hacer memoria y pensar en que en el viejo Palacio de Jicotenca, recinto de la Cámara de Senadores hasta hace muy poco tiempo, cruzó apenas la figura femenina de las dos primeras senadoras que en 1964 fueron electas. María Lavalle Urbina, que por cierto también fue la primera mujer que presidió la Cámara de Senadores por un mes, como era antes, y desde luego Alicia Arellano Tapia. Campeche y Sonora compartieron el honor de ser las primeras entidades con representación femenina en el poder legislativo federal en el Senado de la República. Imagino también a Griselda Álvarez, electa de 1976, cruzando ella también ese patio donde, como señala en sus memorias, no había presencia femenina ni siquiera en sanitarios especiales para las mujeres. Griselda Álvarez, primera mujer electa como gobernadora en México en 1979. Y quiero recordar también a aquella legislatura que tuvo por primera vez a seis mujeres senadoras propietarias. Me refiero a la que dio inicio en 1982 y más adelante, en 1988, que 64 legisladores, 10 mujeres llegaron al Senado. Pero de esas diez mujeres, una de las cuales era yo, tres solamente fuimos electas para los seis años y las siete siguientes por los tres años de rigor para poder desfasar el calendario electoral tal como se había ordenado en el cambio constitucional realizado en 1994. Quiero decir que cuando se incrementó el número de senadores de la República, no fue un incremento que se haya traducido en un mayor número de mujeres en el Senado. Hubo y fue necesario que cuando se plasmaron los 128 senadores y senadoras de la reforma constitucional que incrementó en ese número, fue cuando empezaron a haber mujeres senadoras de lista nacional, además de las que resultaron electas de mayoría o de primera minoría. Ahí nos podemos encontrar por primera vez un incremento significativo, pero todavía muy lejano a la paridad 50-50, que era entonces considerada como una ambiciosa aspiración. Fui senadora por segunda ocasión en el año 2000. Y en ese año, como en periodos anteriores, el número de mujeres se veía incrementado por aquellas que siendo suplentes, su propietario tenía ausencia absoluta, bien sea por su muerte o bien fuera porque iba a alguna promoción política en las gubernaturas de sus estados. Terminamos un número mucho mayor en 2006 de las que iniciamos. Recuerdo que éramos o arañábamos un ambicioso 23% del número de senadores. Pero tendría que venir la reforma constitucional impulsada por aquellas mujeres que, producto de la sentencia 12.624, obligaron a los partidos políticos a postular el 40% de las candidaturas al Senado con mujeres. Este número, el máximo histórico hasta ese momento, fue el que logró establecer en la Constitución, en su artículo 41, el principio de paridad en las candidaturas. Y bajo ese principio, señalaba, se eligió en 2018 a la legislatura que ha tenido el mayor porcentaje. 2018, legislatura 64, 63 mujeres senadoras de 128. Un porcentaje muy cercano al 50%, más del 49%. Mujeres que tienen también una gran participación en la presidencia de las comisiones ordinarias del Senado de la República. Gracias. 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 Participar en la presentación de este libro. Primero, como mujer sabedora de los retos que nosotras nos significa alcanzar y ocupar una posición en las más altas esferas de decisión de nuestro país. Y segundo, tener la oportunidad de hacer patente y reconocer públicamente la labor de nuestras legisladoras, de esta legislatura de la paridad que han llevado a cabo a favor de las mujeres, las niñas, los niños y las adolescentes. En particular, de aquellos grupos más desfavorecidos. La memoria que tengo el privilegio de presentar va mucho más allá de conmemorar el hecho inédito de nuestra historia de contar con vez primera en el Senado integrado prácticamente por una mitad de mujeres. Es el testimonio, este, de una obra de nuestras legisladoras con la que cobra auténtico sentido la trascendencia de acoger el principio de paridad de género en nuestro texto constitucional. El principio de paridad, lejos de ser una cuota de género constituye una medida definitiva que viene a replantear la concepción del poder político para concebirlo como un espacio compartido entre hombres y mujeres como premisa del principio de igualdad que restituye el derecho de las mujeres a representar también los intereses de la nación. Así entendido, no limita sus alcances a la sola presencia de ellas en los espacios de la vida pública en nuestro país. Trasciende a su participación activa a formar parte de las decisiones que involucran a la sociedad entera mujeres y hombres. Esta memoria es así el testimonio de las mujeres que con auténtica convicción de su visión constitucional e histórica con liderazgo, con acciones contundentes dotan de contenido el principio de paridad de género al asumir la representación para ser la voz de la mitad de nuestra población. Mujeres y niñas que demandan el reconocimiento de sus derechos y la posibilidad de su ejercicio eficaz. Hoy, nuestras legisladoras son las protagonistas del cambio cambio que se genera en nuestro país al imprimir un nuevo rumbo al quehacer legislativo para hacer realidad los postulados constitucionales de igualdad y no discriminación. El camino hasta este punto no fue llano estuvo lleno de obstáculos de ello da cuenta el senador Ricardo Monreal Ávila en la parte introductoria del libro como una reseña que bajo el rubro de los derechos de las mujeres y su relevancia social nos remonta desde las primeras manifestaciones feministas en el mundo destacando aquellas que se dieron en nuestro país a partir del siglo XIX hasta llegar al presente cuando por primera vez apunta la 64 legislatura del Senado de la República logra la paridad es decir, el equilibrio de porcentaje de participación entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. Un recuento en el que rememora aquel primer congreso feminista celebrado en Yucatán en 1916 y las figuras de las primeras mexicanas que accedieron a cargos de elección popular la suma de aspiraciones e incipientes conquistas que apenas más de un siglo después comenzaron a cristalizarse. En esta memoria institucional queda impreso el ejercicio de esa representación que hoy ostenta la pluralidad pluralidad de mujeres a las que como apunta la senadora Mónica Fernández concurren distintas ideologías edades, visiones que suman esfuerzos para aportar soluciones a las múltiples problemas de la sociedad en la que prevalecen notorias desigualdades y todavía se enlazan grandes obstáculos para las mujeres. El recuento del impulso que ha dado el quehacer legislativo es verdaderamente notable y sería largo aquí enumerar. Tan solo permítanme citar algunos ejemplos desde el Senado de la República se promovió la reforma de paridad en todo que abre a las mujeres los espacios de decisión en la vida pública de nuestro país. El reconocimiento constitucional a pueblos y comunidades afroamericanas en materia de protección y seguridad a las personas trabajadoras del hogar y la ampliación al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio para la protección de las mujeres frente a las peores formas de violencia en que son objeto. Así también la aprobación de la reforma en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género y la reforma a diversas leyes en materia de justicia laboral libertad sindical y negociación colectiva que establece que las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los hombres asegurando la igualdad de trato y oportunidades. En esta reseña no mito referir la reforma para y con al poder judicial de la federación que entre otros relevantes cambios incorpora como principio de la carrera judicial el de paridad de género. A lo anterior se añaden otras reformas que han promovido y que cursan actualmente alguna etapa en el proceso legislativo entre otras múltiples acciones. Es más que evidente el impulso transformador que imprime la acción y visión de nuestras legisladoras. Nunca antes en nuestro país habíamos presenciado tantas reformas y de tal envergadura en favor de las mujeres de las niñas de los niños y de otros grupos desfavorecidos a quienes hoy se abre la puerta hacia una nueva realidad. Hoy nuestras leyes no solo atienden los problemas prioritarios que padecemos también incorporan la perspectiva de género y un lenguaje que las visibiliza. Las leyes no son meros ordenamientos para regular las múltiples relaciones sociales son también el reflejo ideal de la sociedad que pretendemos alcanzar y es la consecución de ese ideal el fin que se pone de manifiesto en el trabajo que han realizado las legisladoras que integran hoy el Congreso de la Unión. La memoria no solo deja constancia del enriquecedor trabajo legislativo del Senado también de cómo ha permeado su composición paritaria hacia el interior lo que nos pone de relieve de nueva cuenta el efecto desencadenante de la composición paritaria de la Cámara Alta que resalta la senadora Fernández Balboa en la presentación del libro. Con gran tino el proyecto no se limitó al recuento de la labor legislativa que ha llevado a cabo la legislatura de la paridad. En una segunda parte nos ofrece la visión de las senadoras que la integran así como los retos que enfrentaron en el ejercicio de sus funciones la participación en la obra de cada una de ellas tanto como de las mujeres que integran los órganos legislativos técnicos y administrativos nos presenta a las protagonistas de esta transformación que se da desde el Senado de la República y se proyecta a la nación entera. No ha sido solo llegar con todos los ímpetus de sus convicciones sino llegar para trabajar insertarse en un espacio en el que tradicionalmente había sido una minoría e imprimir una nueva mirada al quehacer legislativo. Esta memoria en suma nos da cuenta de la transformación que ha significado la primera legislatura de la paridad para nuestro país sus frutos y sus protagonistas prueba de ello el diario de los debates que deja constancia histórica de la presencia de este grupo de 63 talentosas mujeres senadoras que se han destacado por esta causa. Sirva esta presentación para invitar a todas y todos a conocer la labor de nuestras legisladoras su lucha sus retos no solo para valorar el trabajo extraordinario que han realizado sino las verdaderas implicaciones de acoger el principio de paridad en todas las instancias de decisión y su trascendencia para nuestra sociedad como en verdad no es una concesión a una exigencia del feminismo sino el camino más recto para alcanzar una sociedad más justa más igualitaria una felicitación a la senadora Mónica Fernández por esta memoria de una legislatura llamada construir un hito en nuestra historia no solo por su conformación también sobre todo por la fructífera función que tanto usted como todas las senadoras han llevado a cabo mi sincero reconocimiento muchas felicidades y muchas gracias a continuación escucharemos el mensaje que tiene para ustedes el senador Ricardo Monreal Avila presidente de la junta de coordinación política del senado de la república y a quien agradecemos la elaboración de esta obra que tal agradezco mucho a las organizadoras que me permitan en este evento tan importante dirigir este mensaje es un mensaje espontáneo breve que intenta resaltar lo que aquí estamos generando y también celebrando este es un libro que gracias al empeño de Mónica Fernández debo de decirlo así puntualmente se logró con el patrocinio del senado de la república las mujeres en el senado de la república es una obra bien cuidada es una obra bien hecha es una obra que refleja el pensamiento de cada una de las senadoras que participan en esta histórica legislatura por eso me gustó mucho y quiero felicitarlas felicitarlos porque por vez primera en la historia de México se tiene un senado casi parital 49 51 casi 50 50 un hecho relevante un hecho trascendente y esto que sucede en la actualidad ya no podrá tener otra composición va a tener la misma composición de equilibrio en un derecho constitucional que es la paridad por eso yo también escribo en el prólogo como en las luchas entre las pioneras de los derechos de la mujer en los derechos universales y en la declaración de derechos universales en Francia en Europa y en algunas otras latitudes la mujer comenzaba hacia el siglo 18 en las postremerías del siglo 17 ya empezaban a generarse ideas y pensamientos de mujeres notables que se distinguían en un mundo de patriarcados en un mundo donde la mujer no tenía posibilidades de ascender políticamente ni de ocupar espacio público alguno hoy ha cambiado el mundo y hoy la mujer está resuelta a ocupar los espacios que le corresponden y por eso me parece una obra extraordinaria esta que ahora presentamos aquí en el senado yo reconozco que hay mujeres de mucho talento en todos los partidos me parece que hay mujeres de ciencia política diplomática hay mujeres con capacidad en la medicina en la arquitectura las matemáticas en la sociología en el mundo de estos cambios que se están generando en todas partes por eso felicito a todas las convocantes este esfuerzo lo realizó todas las mujeres escriben todas se los recomiendo pero el empeño que le puso repito Mónica es impresionante porque también están las funcionarias del senado la tesorera la directora jurídica de la unidad de transparencia la nuestra lisa del propio instituto del centro de estudios internacionales Gilberto Bosques la de soporte técnico Cintia Murrieta Patricia Anares todas mujeres valiosas que nos ayudan a nuestro trabajo por eso me gustó mucho el libro y lo edita Miguel Ángel Porrúa también pero es una buena obra que debes de tener en tu biblioteca debes de tener en tu casa porque es un orgullo tu mujer tu senadora formes par de esta histórica legislatura felicidades a las mujeres enhorabuena me siento muy contento y complacido de tener tanto talento en el senado de la república agradecemos su mensaje al senador Ricardo Monreal Ávila presidente de la junta de coordinación política del senado de la república muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en la presentación de esta obra la cual está disponible de manera digital en la página del senado de la república y en la página de editorial Porrúa muchas gracias por su atención el canal el canal del congreso presentó de la república de la república de la república de la república de la república